Se reanudaron las declaraciones del operativo Tracó. Dora Seguiel declaró por el caso de su hermana. Reconoció al ex jefe de inteligencia Oscar Reinhold como partícipe del operativo. Omar Pincheira sostuvo que su hermano Miguel Ángel le contó que había sido torturado y que con los ojos vendados le hicieron firmar varios papeles. Pedro Maidana fue secuestrado a los 19 años y liberado 5 años después. Relató que el 15 de junio del 76 llegó al colegio y un compañero le dijo Te buscan a vos. La querella solicitó los falsos testimonios de los ex oficiales de inteligencia Rafael Muñoz e Isaías Kerzi. Consideran que se callaron cosas que saben. El martes 22 de mayo se retomarán los testimonios por el operativo Cutralco. El primero en declarar será el hermano de Alicia Pifarre. Sigamos siendo parte en esta búsqueda por la verdad, la justicia y la memoria. Subtítulos S色ón a clientela. ¿Hubo lamas? ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina